Música Amigos el día de hoy Tengo como 5 minutos Queriendo explicar la intro El pinche cholo no me deja Mírate pues Milagro que viene callado Bueno amigos El video que les traigo el día de hoy Salimos el día de hoy A las calles de Culiacán, Sinaloa Para ver si me dan trabajo Porque ustedes saben que Pues yo vivo al día Y pues ahorita no tengo trabajo Entonces pues Vamos a salir a las calles En los semáforos En las bandas Los payasos La gente que anda por la calle Y pues a ver si me dan trabajo Que no me dijeron que se quedara en su casa No, no No se va a caer en su casa A ese para su casa oigan Seguro Ya está Pues va a ese para su casa pues Ándale pues Va a ese para su casa pariente Eso es un video que está grabando el cholo Amigos de aquí Al rato lo voy a poner la Aquí lo voy a poner en la descripción Aquí amajito Para que vayan a ver el video Que está grabando A ver el tacura también Pues vamos a pedir trabajo A ver quienes son los que me dan trabajo Aquí los camellones Pues para agarrar un dinerito pues A ver que puedo hacer Pues aquí venimos ahorita Venimos por un boulevard Voy a ver si me dan trabajo en algunos lugares Aquí viene Charestillo Es que no lo dejo grabar Él también está grabando para su canal pues Y no lo dejo grabar Acá también viene el cholo El cholo venudo Estamos viendo que unos vatos están bailando aquí en el semáforo Voy a pedirles trabajo A ver A ver si le hago de bailarín yo también Pues para ver que rollo Vamos a ver si me dan trabajo Para allá están otros compas bailando Tienen acá buen flow Buen flow Buen flow Dale 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 Pues te lo voy a pedir chamba yo wey Si se la rifan a la de este machín mis compas wey También wey Pues aquí estamos ya Este wey se está cambiando Aquí Va a pegar una bailada Aquí está el cholo Dice que él también puede bailar Pero pues Es que voy como doctor simillon Va a ponerse el traje de Pinche químico loco Entonces pues Ahorita Va a pegar un baile ahí con los vatos Va a pegar un baile pasado verga Eh wey Ojalá me contraten Miren aquellos vatos son Miren aquellos vatos son Miren aquellos vatos son Miren aquellos vatos son Ya están Entonces pues Vamos a la obra A ver si me dan chamba wey A ver si me dan chamba wey Pues aquí vamos ya Dispuestos a Pues a querer que nos den trabajo No nomás que dale Eh wey Que pedo wey No we no lo ganas eh wey Yo trago Bueno pues esta gente No me voy a grabar yo Este wey Eh wey Están tirando piques Si si no Que onda wey Están a calar o no Si 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 pedazo wey El talpón para ti Que no se bailar a la vez Estoy en emoción Es la duve la niña Que rollo carnal Es todo Que rollo hijo Oye wey Que se ocupo para chambear Aquí con ustedes wey Primera vez A ganar A ganar A ganar Oye wey Ahí está Shoptime Club A la beca Ha regalado Venga Venga No te estamos Matan a correr ¿Venga no te estamos Aquí acá Donde ab нужно Vamos a ver Vamos a ver si la hago wey y dinero pues dinero joder no la arma wey no wey no la hago pues no esta fácil wey no esta fácil no hombre wey no esta fácil wey no esta fácil me duele el dedo gordo wey me lo doble toda la vez 4 no wey que wey si le cogeo o no wey neta wey gracias carnal si la hice me esta regañando que porque no baile bien que porque lo morro no pa caro quien sabe que mas pues si pero si baile bien pues bueno vivo pues le vamos a pedir chamba aqui un camionero a ver si me da chamba de pelea limpia de la llanta a ver a ver cuanto ganamos no echan vida aqui de pelea de garbanzo limpia de camion y nada eso no echan vida aqui de pelea de garbanzo limpia de camion y nada eso si si y esta esto sera y esta y esta y la esponja y todo eso que no le traes y esto y la esponja y todo eso quien le traes va por que al lado A ver pa que quede esta madre uniforme wey mira esta para aqui wey a ver la llanta wey se tiene que limpiar medio callo medio callo pa acá wey a ver a ver como esta el pedo tiene que darle movimientos circulares y medio callo para que diga la gente la llanta esta novecita que calificación si la cagué o si quedó más o menos si quedó bien voy a ver si cuánto me va a pagar ya quedó ya quedó ¿cuánto vale? si ya valió madre otro que no me paga ¿cuánto fue? ¿no ganaste? no gané nada nomás me la topo ya me paga si, si, pues ni pedo así es esto, uno que es acomedido pero vamos a seguir amigos pues vamos a ver si me dan trabajo aquí está una bandilla aquí en el boulevard entonces vamos a ver si me dan trabajo porque se ve que está en buen ambiente perdí de bailarín a ver qué chingada hago pero pues a ver si me dan trabajo vámonos ay ya venga te conocieron, te conocieron ando buscando chamba wey me dan chamba, perdí de bailarín wey vamos a pedir movida wey jálense, jálense eh, 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 eh ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡No se bailaron, güey! ¡No se bailaron, güey! ¡Vaya! ¡Vaya, mira! ¡Y nos dieron, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Está muy peor! ¡Está muy peor que la situación! ¡No sabía que iba a salir! ¡Otra! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, ja, ja! ¡Vaya, ja, ja! ¡Ale, che, la verdad! ¿Cómo se llama la banda? La Vitaraña La Vitareña Amigos la verdad Es el segundo Tercer trabajo creo que vengo y pido Y la neta no Nomás he venido a solearme No he agarrado dinero Es más el ratito que estuve no sé si yo soy el salado Pero lo de las bandas no agarraron ni un solo peso Bueno amigos pues como se pueden dar cuenta Pues terminé ahorita todo Hecho un asco, bueno ya estoy hecho asco La verdad pero O sea terminé más cansado en lo que no Si se pueden dar cuenta vengo bien sudado Ya bailé machín casi todo No todo el día pero pues anduvimos buscando Por aquí por acá de Culeján Donde nos dieran, bueno donde me dieran trabajo Y pues si hay trabajo Pero lo que no hay es dinero Entonces pues muchas gracias a mi compa El Chorre Salado por ayudarme a grabar este video ¡Cato madre! Muchas gracias a mi compa El Chorre Salado por ayudarme a grabar este video Muchas gracias Chorrecillo Este y también agradecer a mi compa Chorrecillo Venado Porque fue el que me anduvo así ayudándose a las vueltas ¡A huevos! Y pues aquí les recuerdo voy a dejar Andamos en Europa En Europa Ah no en Japón En Japón Y pues amigos aquí les voy a dejar la descripción del video Les voy a dejar para que vayan y miren el video del Chorrecillo La gente está chilo Se puso a trolear a la gente Ahora que pues no deben de salir de casa Pues se pusieron a salir Y pues sin más que decirles amigos Espero que os haya gustado este video Suscríbanse a mi canal de YouTube Si aún no lo has hecho Y aquí abajito también te voy a dejar mis redes sociales Para que vayas y me sigas Y nos vemos en un próximo video ¡Vámonos!